Loco, 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 lo Pa' tu descosillo yo traigo mi roto Montate en mi moto, así poco a poco Me tocas, te toco, lo notas, lo noto Te palpitas, te toco como un terremoto Y nos damos placer Tú y yo sabemos lo que hay que saber Esto empieza a crecer La noche contigo es albaque mujer Te voy a complacer No voy a parar hasta hacerte correr Yo voy a enloquecer Ninguna como tú me lo sabes hacer Loco Me estás dejando, loco Loco Todo loco del coco Loco, 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 loco Me estás dejando, loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Todo loco del coco Loco, 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 loco Loco, loco, loco Todo loco del coco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Eres un homicida Yo hago lo que me pidas Y tú quieres que sigas Vas a matarme, me quitas la vida Navego a la deriva En sudor y saliva Ahora ponte tú arriba Eso los textos aquí no hay más intriga Te gusta que te venden Yo te la meto y tus ojos se prenden Te me pones rebelde Agarro tu pelo duro y te me entiendes Tú tienes el poder de ponerme al límite Cuando me muerdes Y yo siento mi suerte Y todos los viernes te llamo pa' verte Loco, loco, loco Loco, loco, loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco 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 Loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco Gracias por ver el video.